3 minutos con el ruido Decía MacBever, padre de la sociología, en el mundo moderno, un país capitalista para sobrevivir necesita de dos cosas, una burguesía competitiva y una burocracia eficiente. En nuestro país escasean estos dos requisitos fundamentales. Nuestras burguesías tienen un enorme poder de veto sobre las políticas de los gobiernos populares, pero no tienen vocación de liderazgo que garantice el desarrollo de un país. Fugan constantemente capitales, operan en mercados concentrados donde pueden apropiarse de ganancias extraordinarias, donde los dineros que cada gobierno pone en los bolsillos de los sectores populares pueden ser capturados por estos mercados concentrados. La historia económica de nuestro país nos muestra que así funcionan nuestras élites empresarias y quizás porque liderar un proyecto de desarrollo de un país supone una apuesta económica fuerte, un asumir riesgos, y quizás también porque para esta élite empresaria es más rentable apostar a la recurrente inestabilidad macroeconómica para sacar ventajas. Si les gusta repasar la historia, verá que a cada momento de crisis económica correspondió la mayor acumulación de riqueza de esos llamados dueños de la Argentina y quizás Macri sea uno de los mejores ejemplos. ¿Debo lo creerse eficiente? Bueno, mejor ni hablar. Pero acá estamos, otra vez, en el medio de una crisis fenomenal y con un presidente que le hace en la agenda, que es llevado de un lado para el otro, que nombra funcionarios que duran lo que un lirio, dando muestras de que su fuerza es un circo de improvisados que no sabe qué hacer con el premio mayor de la lotería, que tiene insuficiencias de equipos técnicos, historia militante ni formación política necesaria para gobernar un país. Y ahí lo vemos, entornado por un cardumen que concentra esos dueños de la Argentina, que luchan por repartirse áreas de gobierno y los pocos activos valiosos que quedan. Ya lo había dicho Macri, La Libertad Avanza es una organización fácilmente infiltrable y el entorno se extasía cuando Milei los incita diciéndoles La responsabilidad social de ustedes, los empresarios, es ganar mucha plata porque la mano invisible hará que la riqueza derrame hacia abajo. Así los alivia de toda culpa y justifica la codicia. Esta vez, la receta a porvenir es súper ortodoxa. Y según algunos amigos, estamos ante un experimento social que se hará con seres vivos adentro. Hay por delante un valle de lágrimas a recorrer, el cual te dicen que el esfuerzo será conjunto, solo que como siempre ha sido, no será para todos igual. Habrá ayunos para muchos y otros no se privarán de banquetes y atracones. Eso sí, todo promete que vamos a estar muy entretenidos mientras soportamos el ajuste a porvenir a juzgar por lo ocurrido en materia judicial a tan solo nueve días que Milei ganara el balotaje y cuanto Macri pulsea por ocupar lugares claves dentro del nuevo gobierno. Veremos seguramente desfilar nuevamente en tribunales a los personajes culpables de la austeridad a la que seremos sometidos. El ruido de las nueces. Radio sin cáscara.